¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play, Kimigashine. Continuemos. Vale. Lo siento. ¿Gorila musculoso? ¿Qué? ¡Gorila musculosa! ¡Hermana Sara! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Mamá! No veo cómo Jim podría haberlo matado, sinceramente os digo. Kimigashine, un juego de muerte por mayoría. ¡Oh! ¿Esta es la sala donde estaba el ordenador? Con permiso. ¿Eh? Ah, está soñando, ¿no? Le he traído el almuerzo. Oh, gracias. Kai, ¿tienes un minuto? Es que no sé quién lo dice. ¿Sí? Kai, ¿cuántos años han pasado desde que viniste aquí? ¿Cuántos serán? Sí que ha pasado un largo tiempo. ¡Ja, ja, ja! Por eso quiero darte esto, gran trabajador. ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos! ¡Pruébatelo! Que la delantal que llevaba después. ¡Oh! ¡Te quedó muy bien, eh! Así que este era su... ¡Papaito! ¿Qué? ¿Por qué exactamente...? ¡Vamos! ¡Es un regalo! Mi esposa y Sara viven a salvo gracias a ti. Así que no era un acosador. Era alguien que las defendía. Eh, entonces... ¿Quería mostrar sus sentimientos de gratitud? ¡No! Esto es solo gratitud como tu contratista. Ese adelantar perteneció a mi propia madre. En otras palabras, prueba que pasaste tu inización en la tradición de amos de casa. ¿Amos de casa? Y también prueba tú la azúcar a la familia Chidowin. ¡Para mí eres familia! ¿Soy familia? Mi esposa también lo piensa. Ella sugirió darte esto como regalo, de hecho. Seguro que solo está bromeando a alguien como yo. Se ha puesto... Ahora me siento peor todavía porque haya muerto. ¡Oh! ¿Qué pasa? No es nada. ¡Tiene los ojos todos rojos! ¡Jajaja! ¡Tus ojos están rojos! ¡No me digas que estás llorando! Lo que usted diga. ¡Me hace feliz! ¡Jajaja! Si llega el momento, te confiaré a Sara. Y algún día esa chica descubrirá que no soy su verdadero padre. El destino de esa chica tiene mucho potencial para cambiar. Y por eso he puesto mi propia vida en riesgo. Es muy importante. ¿Será que todo esto está ocurriendo por mi culpa? ¡Pero no tengo preocupaciones! ¡Porque nuestra familia tiene un héroe que la protegerá desde las sombras! Vale, eso explica por qué ella lo consideraba un secuestro... Un acosador. Por favor, no diga héroe. No soy más que un traidor. Siempre seré una sombra desconocida y continuaré protegiendo a la señorita Sara. Así de grande es mi afecto. Pero... Este... Este delantal... Lo usaré con cuidado. Lo atesoraré. ¿Pero no te daré a mi hija nunca? Eh... ¿Maestro? ¡Hija! ¡Hija! Con se trata de la señorita Sara no puede ver nada más, sin duda. Desde mi lugar también debo continuar vigilando a la señorita Sara. Todo esto es lo que recordó este hombre justo antes de morir. Me pregunto si estará enfocando sus estudios... Si se estará enfocando en sus estudios justo ahora. Estamos en clase, ¿recuerdas? ¡Claro que no te lo voy a enseñar! ¡Solo un segundo! ¡Soy rápido copiando! Esta no es una habilidad buena. Perdón, pero no puedo. Es tarea para la casa. Es tu culpa por no hacerla en casa. Tienes razón, pero... ¿Hacer la tarea en casa? ¡Vamos! Además, estoy muerto. ¡Oh, qué mal, tío! ¿Eh? Morí porque me cuestionaste, ¿sabes? ¿No sientes nada de responsabilidad? Y también sufrí durante mucho tiempo por tu culpa, ¿cierto? ¿No tienes nada que decir? Yo... Yo... Lo siento... ¿Por qué lo sientes? ¡Maldita asesina! ¡No, yo...! Solo tenía que avanzar... ¡Hice lo mejor que pude! ¿Y así es como terminó? ¡Protegí a todos! ¡Lo hice! ¡Protegí a todos! ¡Lo hice! Pero yo morí. Kai también murió. ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Detente yo...! ¡Por favor...! ¡Por favor...! ¿Vas a mirar a otro lado? ¡Mírame a los ojos! ¡Aaah! Un sueño... ¡Solo fue un sueño! ¡Necesito calmarme! ¡Necesito...! ¡Ah! ¡La cabeza me da vueltas! ¿Dónde estoy? Suficiente. Esto no es momento de estar mirando mi reflejo. Sara dice alguien. ¿Eh? ¿Es Joe? ¿Estoy soñando otra vez? ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¿Me estáis haciendo esto por joder? ¿Vas a seguir huyendo? ¡Hostias! ¡Joder! ¡Muere conmigo, Sara! ¡Oh! ¡Ahora vino el otro! ¡Muere conmigo, Sara! ¡Kai! ¡Profesor Mishima! ¡Tú! ¡Tú no eres Joe! ¡Esto es solo una pesadilla! ¡Qué fría eres! ¿No somos los mejores amigos? ¡Cállate! ¡Romper espejos! Algo detrás tiene que haber. Ya verás. ¡Ah! ¡Ay, mierda! No pensé que lo romperías con la mano. Un talón intenso se extendió por mi cuerpo. ¡Oh, mierda! ¿Por qué lo has partido con la puta cabeza, Sara? ¡Pensaba que le ibas a tirar algo! ¡Mierda! ¡No sabía que era esto! ¡No! ¡Culpa mía! ¡Perdón! ¡No duele! ¡Que alguien me ayude! ¡Debería sentir más cómoda! ¡Para poder esperar Joe! ¡Te quiero, Sara! ¡Maten! ¿Qué? ¡Despierta, Sara! Vale, era todo parte del sueño. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Qué hice? Sí, es tu amigable policía en carne y hueso. ¡El cuarto está limpio! ¡Ah! ¿Acaso corrí alrededor y me lastimé? Sara. Te dormiste, ¿eh? ¿Le parece incómoda la situación? Bueno, esto apesta. ¿Tú también, eh, Sara? No debes aceptar las alucinaciones. ¡Oh, él también está alucinando! Una vez que se meten en tu cabeza... No termines como el señor policía. ¡Oh, eso explica mucho, de hecho! Parece que pudiste descansar un poco. ¡Sí, muchas gracias! ¿Quieres ir a ver a los demás? Están preocupados, así que... ¡Sí! Vale, vamos. ¡No jodas! ¡Nivel de alucinación 20! ¿Te encanta tanto, Sara Chidawin? ¡Te ves horrible! ¡Alies! Estabas escuchando desde la pared, ¿no es tu hermana? ¡Qué molesto! ¡Ahora ambos somos extraños, en serio! ¡Cierto! ¡Reco y Alies eran hermanos, eh! ¡Reco, seguramente está cantando con sentimientos puros como duelo hacia los muertos! No me interesa causar distracciones innecesarias con mi presencia. Piensas bastante en tu hermana, ¿eh? Siempre eres provocativo, ¿verdad? ¿Vosotros qué pensáis de Reco? ¿Eh? Una persona amable, es como una hermana mayor... Es una persona amable. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! Claro que no tiene piedad con los hombres, como el señor policía de aquí. Amable con los débiles, dura con los fuertes. Esa es la impresión que me da. ¡Sara! ¡Sara, despertaste! ¡Sara! ¡Hermano Sara! ¡No! ¡Estás bien! ¡No me debes presionarte! ¡Estás bien, Sara! ¡Está bien, Sara un poco exhausta! ¡No logro que despertaras! ¡No! ¡Es cálido! ¡Todos deben estar exhaustos en cuerpo y alma! ¡Pero su amabilidad es reconfortante! Dice que uno está encendido, pero no sé cuál. ¡Oh! ¡Escucha un pequeño sonido que sale de este monitor! ¿Será... ¿Será otra trampa? ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¿Eh? ¡Vaya, vaya! ¿Qué pasa tan de pronto? El hombre del monitor sin duda es... ¡Profesor Mishima! ¡Oh, vaya! ¡Pero si es la señorita Nao! ¡No es un video! ¿Estás hablando conmigo? ¡Sí! ¡Te estoy mirando a los ojos y hablándote, señorita Nao! ¡Esto es imposible! ¡Sí, es imposible! ¡Después de todo, el profesor Mishima está muerto! ¡Las personas de atrás son tus amigos! ¡Mucho gusto en conocerlos! ¡Mi nombre es Mishima! ¡Mucho gusto en... conocernos! ¿Una IA de una persona que debería estar muerta? ¡Entonces, Joe! ¡Ay! ¡Ay, una de Joe! ¡Hermano Sara! ¿Qué pasa? ¡No! Pero eso no aumentará mi... Antes de que lo supiera... Estaba revisando intensamente la parte detrás de los monitores... ¡No está! ¡No está, no está, no está! ¡Esto es tan rojo, así que me... ¡Incluso hay un monitor con mi foto! ¡Pero Joe no está por ninguna parte! ¡Hermano! ¿Por qué no estás aquí? ¡Yo también te extraño! ¡Y Kanna! ¿Por qué solo Nao puede... ¡Profesor! ¿Qué están haciendo? Dice alguien... ¡Oh! ¿Qué es la maestra de este piso? ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Quién inició la indenidad de hacer revisar Mishima? ¿Pero qué? Ya entiendo, entonces, Star... ¿Fues esto tú, verdad? Pero no te enojes, todos son muy contentos, dice... Cortamos la cabeza para ver... Para... Hacia la voz que estaba detrás de nosotros... ¡Hostias! Ah... ¿Tiene la... Cosa esta que... Tenía Joe? ¿Esto no lo tenía Joe? Yo juraría que esta mierda la tenía Joe. Vale, ¡Demasiadas mujeres! ¿Qué voz le puedo poner a esta tía? ¡Soy el muñeco vestible! ¡Re... ¡Reajustar! 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 Vale, lo pillo. ¡Os apoyaré a todos en este piso! ¡Muy mucho gusto! ¡Ehm... ¿Qué hay de risa? ¿Eh? ¿Prefieres a las chicas? ¡Ah, espera! ¿Es un chico? ¡Rayos! ¡Ven aquí! No sé si debería ponerle una voz distinta dependiendo de la... De la... Cosa que se ponga adelante. Eso es como de gato. ¡Ven aquí, lacrima! Ya que pidieron tan humildemente a una chica. ¡Ay! Pero estoy enojada contigo ahora. ¡Rayos! ¡Da miedo cuando hablan todas al mismo tiempo! ¡Mi miedo eres horrible! ¡Es broma! ¡Eres muy linda! ¡Así que ya muévete! ¡Hostias! ¡Qué chungo! ¿Lo dices en serio? ¡Ahora! ¡Me he encantado de conoceros, chicos! Soy la vicemaestra del piso, la muñeca Llorona. Cae en mi lágrima. Cae en mi lágrima, ¿no? ¡Qué problema! ¡Ven, es perfecto! Comencemos a explicar las reglas del piso 3. ¿Las reglas del piso 3? Sí, probablemente estén súper a la defensiva luego de sospechar tanto en el juego principal. ¿Cierto, bastardos? Entonces, se nos ocurrieron unas maravillosas festividades para ayudaros a reconciliaros antes del siguiente juego principal. Espera, ¿lo haremos de nuevo el juego principal? Depende de ustedes, idiotas. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi cara? ¡Vamos, a la chido wing! ¡Cállate! Antes de tu estúpida explicación... ¡Quítate eso! ¿Eso qué estás usando? No es el sujetador del cabello de Joe, no es la corbata de Mishima, no es el delantal de Cae. El delantal lo tiene aquí abajo, la corbata no la había reconocido. El tema de Joe es exactamente el que es. ¡Ese no es el sujetador del cabello de Joe! ¿Entonces reconociste este accesorio? A lo mejor le he cagado al mirar eso porque ahora me va a subir el punto de alucinación por Joe. ¡Se acabó el tema! ¡Se acabó el tema! Ahora todos vendréis a ver por qué... A ver qué hay pasando en estos monitores. Hagamos un juego divertido. Perdón, estoy intentando poner una voz como profunda mientras hacía una voz alta y me salió esa mierda. ¿Por qué no pudimos responderle nada? Yo diría que sí que podemos echarte en cara mucha mierda. ¡Uy! ¿Quién es ese? Como si no le importáramos ni siquiera se mueve. Este es el muñeco recepcionista y este es el intercambio de premios. Lácrima, déles estas cosas. ¡Está bien! Nos dieron a todos algo parecido a un monedero. ¿Adentro hay tokens con mi cara? Estos son mis tokens. A todas las dieron 100. Déjame adivinar. ¿Puedes intercambiar estos tokens por los premios que se muestra aquí? ¡Correcto! Justo como esperaba de ti. Los premios son cosas para pasar el piso 3, perfiles con información personal y más. ¿Están haciendo que la información personal sea un premio? ¡Como sea! No pueden intercambiar por premios usando sus propios tokens. ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos que venir por parejas? Solo pueden usar tokens que obtengan de otros. Y si consiguen muchos de alguien pueden comprar la información personal de esa persona. Esos tokens significan confianza. Y ustedes bastardos van a vender, comprar, robar y entregar esas mierdas. ¡Has resumen! ¡Es un juego de comprar y vender confianza! Tokens y fichas. Estoy comenzando a entender lo que pretenden. Entonces, ¿entienden lo que deben hacer? Pasen a atracciones para juntar 10 fichas. Usen los mis tokens que recibieron como quieran. Aunque solo pueden intercambiar obtener premios con tokens de otros. Por cierto, mientras más tokens obtengan, mejor. Hay un gran premio también. Un boleto a la salida. El primero que llegue se lo lleva. Y el que se fue a la villa perdió su silla. ¿Eh? No veo nada sin el mostrador. O sea que alguien ya lo ha cogido. Su tiempo límite son 3 días. Relájense, tienen mucha comida y ropa. Incluso tiempo para descansar. Así que pueden dormir tranquilamente. No. No pondremos ninguna trampa u otros trucos en sus cuartos personales. Usenlos como quieran. Entonces, que el subjuego, el juego de intercambiar confianza comience. Kai dijo que tuvo contacto con los secuestradores. Pero, él obtuvo la carta de sabio y se volvió la víctima. Estoy segura de que eso significa que... Kai no sabía todos los detalles del juego principal. Pero, Shao, él sí sabía muchas cosas del juego principal. ¿Qué? Estaba tomando un descanso con Shao antes del juego principal. Entonces se encontró una carta luminosa detrás de la puerta corridiza del bar. Ah, ¿yo encontré algo ahí dentro? Sí, pero no una carta, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Sacrificio? Deberías darme eso. Ah, esto es... Si alguien descubre que tienes la carta, mueres. ¿Decía algo así? Relájate, es una regla falsa. ¿Qué? Parece que los secuestradores quieren distribuir una de esas cartas a cada persona. Como sea, esa es una carta peligrosa. Confía en mí y dámela, ¿de acuerdo? Le di a Shao la carta de sacrificio. Y Shao me dio una carta de plebeyo. Hay un gorro verde en el suelo. ¿Este es el gorro de Shao? Debe estar por aquí cerca. ¡Eh, mira! En ese pasillo a la derecha, en ese de atrás. Pero se calla atracciones, ¿no? No me digas que Shao fue solo. Se suponía que tenías que ir siempre en parejas, ¿no? No deberías poder entrar sin estar en un grupo de dos, pero... ¡Al final, tal vez alguien tendría que ir a revisar! Baile de memoria comienza. Empezaremos conmigo. ¡Que te diviertas! Arriba, derecha, abajo. Vale, por ahora es muy fácil. No me mola que me los cambien un poco de posición, pero venga. ¡Hostias! Vale. Bien. Vale. ¿Arriba, abajo? ¡Oh, fallé! Mierda. Vale. ¿Eh? ¿Por qué estoy fallando? ¡Hostias! Voy a... ¡Voy a mostrar un recuerdo perfecto para los movimientos! Usar memoria perfecta. ¡Lo recordé! Vale. Entonces... Tal, 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 tal... Vale, pero esto es lo que estaba haciendo yo antes y no me funcionaba, ¿no? ¿O qué? O igual me... Igual me confundía con los... ¡Oh! ¡El inicio me vine aquí! Y yo seguro que le estaba dando derecha y la izquierda... Vale. No estaba atendiendo a lo que hizo el bicho porque estaba intentando entender lo que pasó. ¿Puedo volver a usar a...? ¡Apuesto que hay un patrón de los movimientos rápidos del inicio! Ya, los que vienen ahí... ¡Mierda! Pues no... No sé qué hizo después, así que ya es tarde. Voy a hacerlo al azar. Es que no lo estaba mirando. Pensé que podía seguir usando a récord. ¡No te lo he echado al puto azar! O sea, es lógico que no funcione. ¡Ah, es todo para mí! No me iría a morir por esto. ¡Dájame a mis aros! ¡Descansa y confía en que manejaré esto! Vale. ¡Hostias! ¡Ya le he cagado! ¡Derecha! Empieza por la derecha. Vale. Tal, tal. ¡Ah! No hace lo mismo, no hace lo mismo. Vale. Tal. Tal, tal. Arriba, persona, derecha. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que lo hice bien. Creo que lo hice bien, creo que lo hice bien. Por estar mirando otras cosas, ahora no sé lo que estoy haciendo, pero creo que lo hice bien. ¡No! Lo hice mal. Derecha arriba, derecha abajo, derecha abajo, derecha arriba, derecha abajo, derecha. La voy a cagar con el personaje correcto, ¿sabes? Arriba, derecha abajo, izquierda. Arriba, derecha abajo, izquierda. Uy, creo que no rememorice suficientes. Arriba, derecha abajo, izquierda. Arriba, derecha abajo, izquierda. Voy a suponer que... Arriba, izquierda abajo, derecha arriba, persona. ¡Oh, ya, baby! Arriba, persona, abajo, persona, derecha, persona, arriba. Arriba, ya lo he olvidado. Arriba, persona, derecha, persona, abajo. Persona, derecha, persona, abajo, persona, arriba. Persona, abajo, persona, izquierda. ¡Oh, me falta una! ¡Conté mal! ¡No! Seguro que era el final. ¡Qué mal! Lo intenté, lo intenté. Es que esto se me va muy mal. ¡Lo subestimé, maldición! ¡No, Reko! Vale, pero ahora al repetirlo lo haré mucho mejor. Porque ahora ya sé cómo va... ¡Eh! ¡No! ¿Me van a matar? Bueno, si me matan a mí se terminó el juego. Por lo menos no matan a Reko, ¿sabes? Que a lo mejor podían matarla a ella. ¡Ah, nos mataron a las dos! ¡Decían que no había trampas! ¡Que no había trampas! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cierda! ¡Joder! ¡Ya se me ha olvidado! ¡Oh! ¡Tengo estas aquí! ¡Bien! Vale, a ver. ¿Puede ser? ¡No! ¡No puede ser! Creo que las últimas fueron arriba y abajo o persona y abajo. Creo que arriba y abajo... ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya lo estoy llorando. ¡Ah! Tal... ¡Ah! ¡Dios! Es que no puedo mantener la concentración tanto rato. Me disperso y empiezo a pensar en otras cosas. ¡Es horrible! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué me pasa! Arriba, persona, abajo... Esto es abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, arriba... Persona... Arriba y abajo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es todo para mí! Claro, no le hago daño. Si no le hago daño, no consigo nada. Entonces, en realidad, lo he empeorado. ¡Déjame en mis aras! ¡Descanse y confía en que manejaré esto! Vale. Izquierda, persona, abajo, persona, izquierda. Vale. Izquierda, persona, abajo, persona... Izquierda. Izquierda, arriba, derecha. A ver. Arriba y... Vale, reloj, 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 reloj. Hizo un reloj, hizo un reloj y un persona. Hizo un reloj hacia la derecha, creo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se hizo persona? No. Creo que solo hizo el... Tal. Y entonces ahora sería este. Y luego abajo. Y luego... Derecha. Y luego arriba. Y luego persona. ¡Ah! Menos mal. Vale. Abajo. Persona. Izquierda. Persona. Izquierda. Persona. Abajo. Persona. Vale. Vale. Eh... Abajo. Persona. Izquierda. Persona. Abajo. ¿Persona? Persona. ¡No! ¡Eran izquierdas! ¡Eran izquierdas! ¡Me confundí por mirar hacia abajo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Ah! Eh... Pues ahora ya está. Eh... Persona. Abajo. Zona. Izquierda. Persona. Ya estaba mal. Derecha. Persona. Arriba. Persona. Arriba. Persona. Arriba. Persona. Arriba. Persona. Vale. Vale. Eh... Derecha. Persona. Arriba. Persona. Una. Eh... Arriba. Persona. Luego ya estamos en este. Arriba. Persona. Este arriba. Persona. Izquierda. ¡Este lo tengo! ¡Uh! ¿Ya no? ¡No! Izquierda. Persona. Derecha. Persona. Izquierda. Persona. Abajo. Persona. ¡Ah! Ya me perdí. Mierda. Derecha. Persona. Izquierda. Persona. Persona. Ah... Abajo. Persona. Persona. Derecha. Persona. Arriba. Persona. Abajo. ¡Oh! ¡No me lo creo ni yo! ¡No me lo creo ni yo! Esto se me da muy mal, tío. Hay que mantenerse concentrado. Y mantenerse... Concentrarme me cuesta. Pero mantenerme concentrado... Olvídate. Ganaste la batalla. ¡Oh! Like, porfa. A la segunda no está tan mal. Fue muy fácil, ¿eh, Sara? ¡Oh! Está bien. ¿Estáis bien? Tenéis... Tenéis que venir conmigo. ¿Eh? ¡Encontré a Sao en su cuarto! Vale. ¡Oh! ¿Está muerto? Tío, ahora sí que tiene sangre, ¿eh? ¿Es esto un palo? ¿Pero qué? O... O... A lo mejor es... Eh... Fue... La piada. ¡Hay un gran tablón de madera en la cama! ¡Fue Mimi-Kyu! Esto lo confirma. ¿Qué demonios es esto? Bueno, parece el tamaño perfecto para cargar y llevar alrededor. ¿No querrás decir que Sao fue? Sao está desmayado en el suelo. Está en la misma situación. No. Justo como antes. Sé que lo está. Solo que ahora es más difícil que se lo haya hecho a sí mismo. No os preocupéis. Se está respirando. Oye, antes no se lo hizo a sí mismo, pero me refiero. Que habría sido posible. ¡En su cabeza! ¡Tiene astillas! Esta escena de verdad era la misma que recordaba. La misma escena de cuando Sao fue atacado en el cuarto escondido. Sao. Vaya, me siento fatal. ¿Qué rollo os pasó? ¿Eh? Eso es lo que querría saber. ¿Y este lugar? ¿Cuándo llegué aquí? ¡Para, maldito bastardo! ¿Cómo si alguien fuera a preocuparse por ti ahora? ¿Qué estás tromando? ¡Dime! ¡Ah! ¡Espera! Ya, ya. La violencia no es la solución, Rico. ¡Che! ¿Qué pasa? ¿Eres tan cruel de pronto? Sao. Tú rompiste el monitor, ¿verdad? ¿Quién te atacó? ¿Dónde has estado? Porque quien le atacó no lo sabe y lo del monitor lo negará. ¿Dónde has estado? Creo que estaba investigando la laptop en el cuarto escondido. Y entonces... ¿Pero qué está diciendo? ¡Calla la boca! ¡Esa mierda de laptop fue... ¡Esa mierda de la laptop fue antes del juego principal! ¿El juego principal? ¡Cierto! Antes del juego principal necesito... Necesito revisar los datos del laptop, pero la contraseña... ¡Te volviste completamente loco! Sí, como que me voy a creer que tienes la... La pérdida de memoria más exacta y conveniente de la historia. El juego principal terminó hace mucho. ¿Qué estás diciendo, Keiji? ¿Terminó todo? ¿Quién murió? ¿Eh? ¿Zou? ¿De qué está hablando Zou? ¿Quién no está aquí? ¿No? No me digas que... ¡Tu recuerdo! O tal vez fue Kai. ¡Detente! ¡Detente! ¡No puede ser, Joe! ¡Detente! ¡Detente! Señorita Sara, no es posible, ¿cierto? Joe... Joe murió porque... ¡Detente! 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 ¿Esto ha sido por preguntarle eso y la hemos cagado? ¿Estás bien, Sara? Sí, estoy bien. ¡Maldita pedazo de mierda! ¡Está escupiendo más mentiras estúpidas! ¿Entonces es una mentira? ¡Obviamente! ¡Está en desventaja! ¡Por eso se hace el que no recuerda! Aún así, tampoco va a respondernos mientras esté de esa forma. Creo que era después del cuarto de monitores, ¿correcto? ¡Sara! ¡Kana! ¡Hola! ¡Sou! Hice que te preocuparas, ¿eh? ¡Kana me lo explicó! Pasó un shock justo después de otro. No puedo culpar a nadie por quedarse paralizado. ¡Sara! Al parecer aparecieron atracciones en unos cuantos lugares. Sí, eso escuché. De hecho, parece que puedes ir a tres atracciones más desde aquí. ¿Qué? Mira, detrás de ti. Tienes razón, hay caminos del otro lado. Descubriste tres atracciones mortales. Puedes seleccionar atracciones desde el menú moverse. Me pregunto si tal vez también se abrieron otros lugares y demás atracciones. Busquemos un poco más, Kana. Está bien. Yo creo que ella la tiene convencida de que perdió la memoria, el hijo de puta, ¿eh? Lo cual no me creó ni por un momento, pero bueno. Vale. Entramos en el mundo de Atari. De Atari a palizar. Empezamos conmigo. Buena suerte, señorita Sara. Empate veloz. Ah, menos mal. Es decir, yo no sé cómo se contrarresta un martillo. Reglas. Sí, como se puso luminoso, pues se me fue un poco la mente. ¿Cuántas veces te voy a... ¿Cómo hacen esos muñecos? Ganaste la batalla. Perdón. No volveré a hacer eso. Sí que lo volveré a hacer. Eso estuvo cerca. Hubieran muerto sin ti, señorita Sara. Y aquí están las fichas. Seamos amigables y vamos a compartirlas. Obtuviste una ficha. Un puto tema de estos de ilusión óptica que me jodan la vida. ¡Ah, venga! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! Vale. Vale. Me está doliendo un poco la mano de mantener pulsado el ratón. ¡Ah, ya está! ¡Ah! Entonces era fácil. Vale. Se hizo muy tarde. Ni siquiera puedo mantener la concentración. ¡Oh, no! ¡La estoy contagiando! ¡No! ¡Yo era el coronavirus desde el principio! Esto en seis meses lo va a ver alguien y va a estar en plan... ¿Qué coño es el coronavirus? ¡Oh! Rompieron a Mishima. Está... Está roto. Esta vez el monitor del profesor Mishima está roto. ¿Qué es esto? El viejo está... Que no haré algo tan cruel. Esto no es bueno. Al parecer la computadora de enfrente solo sirve para iniciarlo. La IA estaba almacenada en el propio monitor. Mishima ya no puede ser encendido. ¡No dejaré que se salga con la suya! Esta es la red de felicidad. En la atracción final puede salvar vuestras vidas. ¿La red de la felicidad? Es tremendamente sospechoso. ¿Está bien tocarlo? Ajá. Recochirémonos los objetos de la mesa. ¡Espera! En ese caso hagámoslo al mismo tiempo. Está bien. Bueno... Reco, tú llévate las fichas. Entendido. Bien. Tome la red de la felicidad. ¿Eh? De pronto las luces se apagaron. ¿Reco? ¡Sara, huye! ¡Reco, Reco! ¿Qué está pasando? Están en mi mano buscándola de Reco y en cuanto la sentí la sujeté. ¡Corremos en la salida, Reco! Espero que no te hayas quedado con la mano en tu mano o que no hayas cogido al asesino. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien, Re? ¡Oh! ¿Qué? ¿El guante de Reco? ¿Reco? ¿Aún está en el cuarto de las mentiras? Sí, dijeron que se cerraba. La puerta está firmemente cerrada. ¡No! Gritar fuerte. Que venga alguien mientras yo estoy aquí. ¡Reco! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué jodido miedo! ¡Ah! ¿Estás bien, Reco? Pensé que iba a gritar por ayuda. No, que iba a gritar el nombre de Reco. ¡Ah! Sí. No estaba asustada. ¿Algún problema, Sara? ¡Ah! Mientras tú estás bien... Tiene los dos guantes otra vez. Espera. Este guante no es tuyo. Reco. ¿Lo que es eso? Sí, eso es mío. ¿Por qué lo tienes, Sara? Cuando tiré de tu mano hace un momento, yo... Estoy segura de que nadie me tiró de la mano. ¿Qué entonces queda este guante? Debe ser uno de mis guantes de repuesto. ¿Tienes de repuesto? ¿En serio? Sí. Estar nos puso cambios de ropa en nuestros cuartos. ¿Recuerdas? Pero vamos, ya me entendéis. Duelo de cartas. ¡Duelo! ¡Doro! ¡Empecemos conmigo! Así que yo tengo el poder de animar para dar corazones. Y no lo sabía. O sea, ahora que lo sé, lo usaré. Yo vigilaré desde aquí. ¡Ah! Vale. Si ver a otras personas misteriosas en las sombras, entonces, sin importar cuánto razonemos, sería inútil. ¿Pero los secuestradores romperían uno de los monitores que ellos mismos prepararon? ¡Ah! Entiendo que no quieras sospechar de tus aliados, pero uno de nosotros nueve debe haberlo hecho. Yo... Espero que no haya sido la señorita Sara. ¿De qué estás hablando? Yo no podría hacer algo así. Es verdad, discúlpate con ello, Shao. ¿Perdón? Shao, sospechas demasiado. Si no puedes confiar en nadie, es el fin. Aún así, lo que... Aún así, lo que piensa, Shao, ciertamente es una posibilidad. ¡Sara, pero...! Kanna, si dices eso, ¿significa que confías en mí? No. Kanna... Kanna confía en ti, Shao. ¿Eh? Ahora perdiste la memoria, Shao, pero en el juego principal dabas bastante miedo. Pero Kanna piensa que... Si no hubieras estado ahí, quizás todos hubiéramos muerto. Es claro que ibas muy en serio, Shao. Shao, por favor, dime. ¿Bajo qué pensamiento estás actuando? El mismo que los demás. Ya hemos estado hablando mucho, ¿no? Kanna, vamos. ¡Espera! Huyó de mí. Bueno, terminaron las discusiones. ¡La laptop de Kai, por supuesto! Kataro sacó una computadora laptop entre los escombros. Sin duda era la de Kai, la que encontramos en el primer piso. ¿Tú la encontraste aquí? ¡Sí, lo hice! Pero... Este ordenador debió haber desaparecido en el primer piso de... Luego de que Kai lo recuperase. ¿Por qué está aquí en el tercero? Ni idea, pero no hay error. Esta es la laptop de Kai. Las posibilidades en las que puedo pensar son que o alguien más la tomó y la puso aquí. O Kai la puso aquí. Esperad, chicos. Buscad la verdad después, ¿está bien? Sara, Keiji, os llamé aquí para que pudiera abrir la laptop. No puedo usar la computadora para nada. ¿Investigar que hay en ella? Intentémoslo, Sara. Muy bien. Vale, te encendía. Por favor, consigue alguna información buena, lo que sea. Espera un segundo, antes sabríamos planear qué datos buscar. La laptop se encendió tranquilamente y muestra una pantalla para poner contraseña. Esto no es bueno, la batería está... ¡¿Qué en rayo?! ¡Ya casi se agota! Está bien, se la contraseña. Era Sara Chidowing, ¿no? Se la mencionó en el juego principal. La contraseña es Chidowing, el apellido de mi familia. Vale. Introdujé la contraseña. ¡Oh! Contraseña incorrecta. ¿Qué? ¡Sou, mentiroso de mierda! ¡La contraseña está mal! ¿Pero qué? ¡Está bromeando! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Sou nos mintió! ¿Acaso la explicación de Sou fue una mentira? No, tranquila, eso no puede ser. ¿Cómo que no? Si Sou siempre miente. Fue porque averiguó la contraseña que descubrió... No, no, él descubrió la contraseña, pero nos dijo una falsa. Kai cambió la... También puede ser. Kai cambió la contraseña, es la última... La única explicación. ¿Qué hacemos? ¡La batería está en 4%! Sara, escribe algo que solo tú sabrías. ¿Solo yo? Si Kai de verdad tenía una conexión con tu familia, puesto que usaría una contraseña que nosotros no pudiéramos averiguar. ¡Eso no descarta mucho! No lo sé, mi familia es normal, no no desprecio con lo que pueda probar. Kai, ¿pero en qué estabas pensando? Una conexión conmigo... Él lo dijo al final. Nuestra familia tiene un héroe en las sombras, Sara. ¿Padre? Intenta que déjate la contraseña. Iniciando, bienvenido. ¡Oh, buen trabajo, Sara! ¡Eso es! ¡Papá! ¡Solo escribí el nombre de papá! ¡Conocías a Kai! ¡La batería tiene 3%! ¿Qué hacemos? E-mails. Revisemos los e-mails que Song mencionó. ¡Está bien! El historial de e-mails Song sospechó de Kai luego de leerlos. Podemos confirmar si eran reales o tan solo mentiras. Abrir los e-mails enviados de Kai. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. Solo por si acaso no hay error en la fecha del juego de muerte, todo está yendo muy bien. Siento un gran afecto por la señorita Sara también. Sin duda la protegeré. Estoy preparado para ofrecerme a mí mismo por los Chidowins. Ya era hora. Si Sara Chidowin recibe algún daño, me pondré incluso a ustedes como mis enemigos. La señorita Sara espera con ansias los juegos. Seguramente su amigo también estará en ellos. ¡Ahí están! Sí, son exactamente como dijo Song. ¿Entonces Song no estaba mintiendo? Esperad, estos e-mails. Los acabamos de leer al revés, del más nuevo al más antiguo. Sara, también debe haber e-mails recibidos que correspondan a estos. ¡Cierto, revisaré! ¡Abrí la lista de e-mails recibidos de Kai! ¡Listo! Seguro que están, que eran conversaciones por e-mail. ¡Acomódala! ¡Ponla en el orden correcto! ¡Acomódala los e-mails y comencé a leer! ¿En serio teníais tiempo para eso? ¡Esto debería mostrarnos las acciones de Kai! E-mails agrupados 1. ¡Ajá! ¡Este es Kai! ¡No, es recibido! ¡Hola, hola! ¿Lo sabías? Sara irá a una reunión de juegos de mesa. Me pregunto si irá sola. Papá está preocupado de que haga malos amigos. La señorita Sara espera con ansias los juegos. Seguramente... ¡Oh! Este es el recibido... ¡Ah, no! Seguramente su amigo también estará en ellos. No, sí, ese era el... Sí, enviado. ¡Kai! Nunca te lo dije, así que ¿cómo lo supiste? En serio, solo sé qué estás haciendo cuando estás en casa respondiendo desde tu computadora. Ah, bueno, sigue con el trabajo de guardia. ¡Un millón de gracias! Ese mensaje tan tonto... ¡Es exactamente como escribe mi padre! ¿Dónde tu papá y Kai estaban comunicándose? Trabajo de guardia... ¿A qué se refiere? Y-mails agrupados 2. Vale. Kai, ¿nos traicionaste? ¿Traicionaste la organización? ¿Me traicionaste a mí? Ya era hora. Si Sarachi Dovin recibe algún daño, me pondré incluso a ustedes como mis enemigos. Imperdonable. Todo será en vano. Solo inténtalo y resiste con esos débiles brazos. ¡El DT Mail! ¡No es mi padre! Por el contexto, quizás sea uno de los padres de Kai. Y dice que Kai traicionó a la organización. Organización? Kai, ¿pero qué estabas haciendo? Y-mails agrupados 3. ¡Hola, hola! ¡Me siento en peligro últimamente! Bueno, está bien, es Sara quien quieren. Está siendo vigilada. Siento bastante aprecio por esta casa, pero supongo que debo olvidarla y huir. ¿Vendrás con nosotros, Kai? Siento un gran afecto por la señorita Sara también. Sin duda la protegeré. Estoy preparado para ofrecerme a mí mismo por los Chido Wings. ¡Oh, Kai! ¡De verdad eres el mejor héroe de todos! ¡Un millón de gracias! ¡Otra conversación con mi padre! Papá sabía que algo pasaría. Olvidar la casa y huir. Sara, ¿estabais haciendo planes de mudanza? No escuché nada de eso, no escuché nada. Tranquilízate, sigue leyendo. ¿Eres tú el contacto? Ya deberías saber sobre no usar esta dirección. Escucharé el reporte, pero sigue las reglas de ahora en adelante. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. Solo por si acaso. ¿No hay error en la fecha del juego de muerte? Todo está yendo muy bien. Ya veo, lo has hecho bien. Fue un esfuerzo muy inútil. ¿Pesaste que podrías pretender ser mi contacto para interrumpir las cosas, Kai? Estás en tu casa justo ahora, lejos de la casa de los Chidowin, ¿no es así? ¡Ah, sí lo pillaron! Tengo algo que decirte. La frase que acabas de enviar, X personas han sido aseguradas, es exactamente la que pone el plan en acción. Caíste en la trampa, Kai. Sara Chidowin será capturada pronto. Un millón de gracias. ¿Qué? ¿Pero eso no tiene sentido? ¡Esto es... ¡Me han dado el secuestro! ¿Qué significa todo esto? ¡No lo entiendo muy bien! Lo resumiré. Kai estaba en contacto con dos personas. Una era el padre de Sara y la otra era uno de los padres de Kai y pertenecía a la organización de los secuestradores. Al parecer, Kai traicionó a la organización y eligió proteger a Sara. Y para hacerlo, el día del secuestro, Kai envió un email falso a la organización. Tal vez su idea era interrumpir la organización y hacer que Sara escape. Pero su estrategia fue descubierta y tan solo lo usaron. ¿Por qué un millón de gracias era la firma usada entre Kai y el padre de Sara? Los emails se filtraron completamente, todas sus palabras fueron a la organización. ¡No puede ser! Entonces, entonces... Kai no era para nada un acosador. ¡Me vigilaba en secreto para protegerme! Y el único momento en que Kai dejaba su trabajo de guardia... ...era cuando enviaba email desde casa. Sí que fue un truco muy astuto. Incluso luego de ser descubierto, estoy segura de que Kai intentó advertirme. Esa noche cuando regresaba a casa con Joe, fue por eso que se puso en nuestro camino. En ese momento lo recordé. Lo que el acosador me estaba diciendo. ¡No vayas a casa! ¡Mierda! ¡La batería se murió! No pudimos encontrar ninguna información que nos sirviera para escapar después de todos. ¡Pero aún así! ¡Ahora es seguro que Kai no era un villano bueno para nada! Esa información... ...de verdad nos beneficia. ¡Aún hay cosas que podríamos revisar! Si tan solo pudiéramos cargarlo, podríamos encenderlo de nuevo. ¡Sara! ¡Quédatela, Tukutaro! ¿Yo? Sí. Por ahora, es mejor que no le digamos a los demás acerca de esto. Es un arma secreta para nosotros tres. Aseguraos de no soltar la sopa. ¡Entendido! Está decidido entonces. Deberíamos simplemente actuar igual que ayer. ¡Sí! Ocultaré el laptop de mi cuarto y haré alguna... Y haré alguna atracción o algo así. Está completamente oscuro. ¿Viste qué había adentro? No. ¡Kanaisou! Ninguno te ha vuelto el coraje para abrirla. ¿Ah? Yo iré primero. Si no es peligroso, me puedes seguir. ¡Hostias! ¡No! ¿Qué es este cuarto? ¡Qué extraño! Siento como si hubiera estado aquí antes. ¡Kanais! También puedes entrar. ¡Oh! Es ese tipo de habitación otra vez. Solo que esta vez no tiene las correas. Al decir eso, volteé. ¿Qué? Espera, esta es... El cuarto de primer juicio. Recuerdos terribles llegaron a mi mente. ¡Que Kana no lo vea! La primera trapa mortal que enfrenté en este lugar. Si no lo hubiera pensado bien en ese momento, estaría muerta. Pero me pregunto por qué. Bueno, en realidad fue Joe, pero mejor no te acuerdes de eso. Algo se siente diferente aquí. ¡Va a entrar! ¡Kana! ¡Hijos de puta! Este es... El cuarto en que mi hermana... Por mi culpa. ¡Cálmate, Kana! Sostuve a Kana con firmeza. Sostuve sus hombros temblorosos con fuerza. Perdón por ponerme así. Estoy bien. Kana, dejaré la puerta abierta. Espérame fuera del cuarto. Está bien. Vale. ¿Hay un espejo o hay dos camas? Este era el cuarto de Kana y su hermana, donde pasaron el mismo juicio. No puedo hacer que Kana lo revise. A ver. Empecemos a jodarnos la vida. Hay algo en el suelo. Es un teléfono. Oh, pensaba que iba a ser una tarjeta. Si Kana y yo tuvimos el mismo juicio... Probablemente este fue el teléfono usado para reproducir las instrucciones de voz. ¿Acaso los secuestradores olvidaron llevárselo? Ya que está aquí, la hermana de Kana debió tenerlo. Lo que significa que... Quizás se haya dejado un mensaje. Un mensaje que dejó justo antes de morir. Está subsuponiendo mucho, pero miremoslo. Tengo un mal presentimiento. No quiero tocarlo. Tengo miedo. Pero si es alguna pista... ¡Revisar el teléfono! Seguramente sea una trampa, pero aún así necesito saber qué pone. Por favor, espero estar equivocada. Recogí el teléfono. No tenía contraseña. Se desbloqueó fácilmente. Al momento de abrirlo... Me abandonaste. Horrible hermana, te odio. Muérete, solo muere, Kana, asesina. Te valdeciré desde el infierno. Esto no puede ser. Es demasiado. ¿La hermana de Kana murió odiándola? Sara, ¿estás bien? Kana está detrás de mí. ¿Qué pasa? Sonó que gritaste algo. Tres pasos más. Esto no es bueno si va el teléfono. Esconder el teléfono. ¡Como alguien viene! ¿Qué? Deslece el teléfono de mis manos hacia debajo de la cama. Joder. De alguna manera puedo esconderlo sin que Kana se diese cuenta. Oh, sí, perdón, te sorprendí. ¡Oh, híjole! Dadle a like y eso, que ayuda un montón en YouTube y tal. ¡Ay! El tema este de los... Venga, lo voy a recordar. YouTube tiene la cosa esta de los miembros del canal, que se llama ahora, que vienen a ser los patrocinadores. Es como la suscripción de Twitch, pero en YouTube. Y ayuda un montón, no solo en el apartado económico, sino que aumenta al YouTuber. O sea, pone mejor al YouTuber al que le hacen esas cosas en las listas de búsqueda. Por tanto, los YouTubers que tienen más miembros del canal son los YouTubers que más recomienda YouTube. Así que se agradecería un montón si a alguien le apeteciese. No es obligatorio, no tenéis que hacerlo, pero se agradecería un montón. ¡Mua! Besazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!